Nuestro desfile se llama Tour de Francia, es le Tour de France. Nosotros festejamos esto el día de la primavera también, porque en nuestro colegio llevamos tres idiomas, lo que es español, inglés y francés. Es por eso que aprovechamos, lo hicimos el día de la primavera y pues aprovechamos que llevamos este tercer idioma para hacer el Tour de Francia. Bueno, tenemos el recorrido que empezamos aquí en la Paseo Colón y de Goyado y terminamos allá en el Parque Viveros. ¿Cuántos alumnos participan? Bueno, aproximadamente somos 65 o 70 personas. Hay muy buena participación, los padres de familia, gracias a Dios, apoyan mucho a sus hijos y bueno, es lo que queremos para que haya convivencia familiar. ¿Todos los años realizan este desfile? No, es nuestro primer desfile que hacemos este Tour de Francia. Años anteriores habíamos hecho simplemente el de la primavera, pero este año lo hacemos con este tema.